De acuerdo, de acuerdo, no me cuentes tu vida Por favor, por favor, por favor el nivel ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡Tocó! ¡Vaya, qué gran historia! Gracias a Kennedy que salvó al mundo ¡Vamos a festejar! ¡No, señor! ¡La historia aún no acaba! ¡Mames que continúa! 11 minutos después ¡Déjate de mamadas, Enrique! ¡Esa es una mentira! ¡No, no! ¡Te callas! ¡Que tú eres la culpable de todo! Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¡No tengo todo el día, reina del drama! ¡Termina ya! ¿Qué? ¿Y ahora qué hiciste, cabrón? ¡Oh! Haberlo dicho antes ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es que... No, en serio ¿Qué está pasando? Yo no suena la noticia ¿Vas Rekas? ¡No suena la noticia! ¡Vas Rekas! ¡Vas Rekas! ¿Term Hobby��でした? Oye... ¿Desde cuándo estás ahí? Una hora ¿Una hora? ¡Ves Rekas! ¿ipts de este atacar? ¡La distancia de este Thinker Santo de esas dos! No seas llorón, Óscar Podría ser mucho peor No, 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 bueno, dile que sí No entiendo lo que acaba de pasar, la verdad Y creo que ella tampoco Se, se, por qué no Ya sé lo que eso significa Por si no había quedado claro Manches, qué mujer tan lindísima Si yo la tuviera así enfrente No manches, qué no haría Yo creo que le invito un helado Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso ¿Te das cuenta de lo que significa? Temo que no Ah, qué considerada Por favor, tíralo en el bote de basura de afuera Bueno, bueno Sospechoso, ¿no les parece? No me creería si te lo dijera Única Y pensar que perdí tantísimo tiempo contigo Corre, no mires atrás Se tenía que decir Y se dijo Saca el tequila Señor, pero no tiene nada que ver Señor, qué suerte tienen algunos Señor, no se bajen los pantalones Mira, mejor para que entiendas el contexto Te voy a contar lo que pasó Todo fue hace un mes Oigan, estas chingaderas ¿Les gusta andar viendo? Me dijeron que la película estaba bonita Me animo a verla y me encuentro con estas tarugadas Ya no les voy a creer nada Me voy a desuscribir Es que vaya personajes, de verdad Pero ¿de dónde sale esta gente? Bien, Javi Muy bien, Javi Javi ha dicho algo así más sensible Sin pasarse de la raya Bien, Javi Veis este momento que es más bonito Más sentimental Pues ya veréis lo que tarda en romperlo Ya, basta, basta No, no amigo No lo hagas No Por mí, por mí Sí, agarra los chingazos Lo merece Música